Un habitante del barrio Primero de Mayo en la Comuna 5 del distrito de Barranca Bermeja denuncia apoyada en este video a la forma como el sector del Parque Eduardo Díaz ha sido convertido en un depósito de basuras. Quiero hacer la denuncia porque esta cancha, los vecinos de alrededor la han cogido como para colocar la basura y ustedes se pueden dar cuenta el desaseo que hay aquí donde los niños vienen a jugar, donde los niños vienen a recibir el deporte de basquet, de fútbol mire ese desaseo, los vecinos de alrededor han traído su basura y la colocan en este lugar yo vengo a colocar este denuncio. El lugar que cuenta con cancha polideportiva era objeto de limpieza por parte de un ciudadano que falleció recientemente. Parece que no hubiera doliente para esta cancha, antes había un personaje que era el señor Julián Cataño que estaba pendiente que quedara en la cancha, pero ya no está, ya el señor murió. Ahora la gente ha cogido la cancha para colocar la basura y sus casas limpias de basura. Entonces hago esta denuncia. Se espera mayor cultura ciudadana y la basura sea sacada en la fecha y horario fijada por la empresa Veolia.